Muchísimas gracias, muy buenos días, muchas gracias por la presentación licenciada Monique Cárdenas y muchas gracias por invitarme a este espacio a compartirles un poquito de un tema que a mí me inspira mucho, a mí me gusta mucho hablar de este tema que aparte forma parte del día a día de lo que hago y ahorita que es un tema la verdad pues muy importante, bien o mal por lo que nos tocó vivir. Entonces este, pues la verdad estoy muy emocionado por compartir lo mucho, lo poco que sé, pero y lo que nos ha dado resultado en, con las empresas con las que trabajamos actualmente. Este, me gustaría empezar por, les voy a compartir una presentación. Sí, la ven, ¿verdad? Sí. Ok, muchas gracias. Es que no me permite dejarla como, ahí está. Listo. Este, primero que nada vamos a ver, este, ¿qué es el marketing digital? Este, el marketing digital, este, pues es un conjunto de estrategias comerciales, las cuales se llevan a cabo por todos los medios digitales. No, esto que quiere decir, todos los esfuerzos que nosotros hacemos, los aterrizamos en todos los medios digitales, ya sean ahorita, este, más que nada en redes sociales, que es lo que nos ayuda a llegar a más clientes potenciales. Este, no, los medios tradicionales también los usamos, pero ahorita las redes sociales es lo que nos da un poquito de, de, de más certidumbre en lo que, en lo que, en lo que hemos estado haciendo. Este, me, me gustaría comentar que, si gustan, pueden, pueden dejar sus preguntas, ya sea al final de la sesión, o si tienen alguna pregunta, porque muchas veces nos sucede que nos brinca una pregunta y luego se nos va a olvidar, o no tenemos chance de apuntarla, pues la pueden hacer, este, en el, en el momento. Y aquí se la resolvemos, no, 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 no tienen que esperarse necesariamente al final. Bueno, este, les voy a comentar un poquito, digo, ya, ya, ya comentaron algo aquí sobre, sobre la trayectoria. Yo soy el, el licenciado Roberto Soto, soy director y fundador de, de la agencia de marketing Hemisferio II. Nosotros comenzamos en el 2012, operaciones ya formales. Este, nos hemos enfocado mucho en el tema digital porque vimos, este, una, una plataforma que nos iba, que nos iba a llegar a revolucionar un poquito más el tema de, de, de cómo llegar a los clientes y cómo atraer, y cómo atraerlos, perdón, aquí a, a los, a los negocios. Hemos tenido oportunidad de trabajar con más de 250 empresas. Hemos tenido oportunidad de trabajar, este, algo que a mí me apasiona mucho que es el marketing deportivo. Hemos estado involucrado con, con, yo creo que más que nada con los dorados, o sea, con los que más estuvimos, este, involucrados, no, muchísimo más tiempo, alrededor de, tres años y medio. Y ahorita, este, pues, contamos con clientes en, 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 en Estados Unidos, en California, en Texas, en, en el estado de Nueva York, en Guatemala. Y ahí estamos viendo unas cosas en Argentina y, sobre todo, pues, en, 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 en varios estados de la República. Entonces, este, todo esto, pues, nos ha dado una experiencia bastante buena en temas de, de cómo funciona el marketing digital, qué se puede hacer, qué no, qué funciona más, qué funciona aquí en México, qué funciona en Sinaloa, qué funciona en, 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 en Jalisco. Muchas veces son, son, son cosas un poquito diferentes. Este, temas de, ya, barreras culturales de, oye, lo que se maneja aquí en México, se maneja un poquito diferente en Estados Unidos. Todo eso nos ha llevado un montón para, 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 este, pues, para acrecentar la, la, la manera en la que, en la que, y eficientar la manera en la que manejamos nuestras estrategias digitales. Además que por, 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 por estos tiempos que se han dado Facebook, pues, se ha dado la tarea también de acercarse un poquito más a las agencias. Y durante todo este tiempo, este, hemos tenido la oportunidad de tener, por lo menos cada día, cada 15 días, este, sesiones directamente con el, con el departamento de marketing de Facebook. Se han acercado a nosotros, hemos analizado cuentas, nos han ayudado con dudas, este, nos han resuelto muchos, muchas cosas que a veces se dicen que no tenemos muy claras. Pues, pues, ahorita, este, sí, pues, Facebook se ha encargado de, de, de alinearnos bien, ¿no? Facebook siendo el, pues, es el que, el dueño de, 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 pues, de las principales, ¿no? Que son Instagram, Facebook y WhatsApp. Entonces, ellos nos han ayudado bastante en este tema. Bueno, ya entrando más en, 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 este, en tema digital. En este momento, este, tuvimos la necesidad de adelantarnos muchísimo o, o avanzar en el, en el, en el, en el, en la carrera que traíamos en el tema digital. Algunas empresas ya estaban entradas en este tema, otras empresas no. Otras empresas sí estaban adelantadas, pero no estaban preparadas en estructura o infraestructura en el tema digital. Por lo cual nos ha tocado, este, ayudar a muchísimas empresas a entrar a este mundo. Ayudarlas a, a, a cómo realmente se muestra mejor una marca. Cómo realmente llamas la atención, este, de un cliente. Cómo te acerco al cliente que tú quieres tener. Porque muchas veces, digo que es un tema que voy a platicar un poquito más adelante. Pero muchas veces tenemos, este, la idea de lo que queremos hacer y lo arrojamos a las redes sociales, pero no tenemos bien a bien el conocimiento de cómo hacerlo de manera correcta, que eso es bien importante. Este, ahorita, pues, la mayoría de las personas estamos conectados. A diferencia de, de, de lo que mucha gente cree, pues, Facebook, Facebook, perdón, sigue siendo el, 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 el número uno, sigue siendo el, el, el que tiene más usuarios todavía. Hay, hay plataformas que están creciendo. Instagram fue un brinco enorme. TikTok fue una, yo creo que la sorpresa desde el año pasado. Sí, que la, que la verdad es que muchos no esperáramos que, 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 que TikTok agarrara tantos seguidores. Y, y aquí el reto para nosotros fue el, 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 el cómo utilizar una plataforma que de repente empezó para, para niños, como mucha gente lo ve, pero de repente los papás se meten para ver qué están viendo los niños. Entonces, ya, ya se forma una, una, una comunidad interesante de personas a las que les puedes mostrar su producto. Este, hay clientes en esa, en esa plataforma que al principio pensaban que, que no tenían por qué estar ahí. Y, y una vez que lo probaron, dijeron, oye, pues, yo quisiera estar ahí subiendo videos todos los días, ¿no? Pero, pues, muchas veces no es, no es, no es lo correcto. Pero esto sigue, 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 sigue creciendo, ¿no? Y, y muy seguramente van a salir muchísimo más plataformas de las cuales, pues, nos vamos a tener que estar capacitando ya que un día todos. Y, pues, tenemos que estar muy, muy al pendiente de lo que pasa en el, en, en, en los, en los temas digitales porque esto, este, llegó para quedarse y el tema digital, sí, nada más va, va a funcionar siendo más efectivo cada vez, ¿no? Que es lo que estamos buscando. En, 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 en los temas digitales muchas personas piensan que es nada más para productos tangibles, se mueve muchísimo servicio. De hecho, el, 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 las plataformas digitales, sobre todo las redes sociales, este, si lo haces de manera correcta te funciona para promover todo tipo de servicios. Algunas personas creen que, oye, no, la verdad es que yo, por ser abogado, no, no me funciona mucho, la verdad es que funciona bastante, solo, solo que se tiene que hacer de la manera correcta. Este, actualmente tenemos abogados, tenemos constructoras, este, tenemos arquitectos, tenemos un montón de servicios, tenemos, este, doctores, cirujanos, que, que en algún momento de, 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 ellos pensaban que, que las redes sociales no eran la manera correcta. Ahorita ya se dieron cuenta que sí es. Y muchos, pues, la verdad es que, este, lo tuvieron que hacer porque la manera tradicional en la que lo estaba haciendo, pues, ya no lo pudieron hacer, ¿no? Por tema de la pandemia. Entonces, nos pidieron ayuda y, pues, les hemos estado ayudando para llegar a la gente a la que no estaban llegando, para descubrir nuevos nichos, para llegar a, a más personas, ¿no? Este, por eso es bien importante estar en los medios digitales porque muchas personas tienen una necesidad pero no saben cómo llegar a ellos. Entonces, actualmente, ahorita, Facebook y Google, sobre todo, estas dos plataformas sirven mucho para buscar, este, servicios o productos que, que la gente tiene una necesidad. Entonces, se, se mete a estas plataformas y ahí los busca y les da más seguridad porque puede ver ya sea fotos o ejemplos o a lo mejor puede ver un video del dueño hablando de un cierto tema o puede ver mucho material que le da mucha certidumbre sobre el negocio y le da muchísima más confianza. O sea, siento que esto antes, pues, no sucedía, ¿no? O sea, tú lo buscabas en, en sección amarilla o a lo mejor, este, eh, por alguna recomendación, tú, tú ibas y buscabas a, a, a alguna persona, un profesionista o algún servicio. Ahorita ya las redes sociales es la, es la, es la, es la plataforma número uno para, para estos temas, ¿no? En, eh, por ejemplo, el, a principios de año, me, me, me tocó estar en unas conferencias que es, este, Advertising Week, Latam, donde nos decían, por ejemplo, que YouTube es la, es la, la plataforma número uno a nivel mundial donde la gente busca los productos para ver cómo funcionan antes de comprarlos, por ejemplo, y muchos no lo sabemos. Este, este, también sirve como una plataforma tipo educacional, lo cual nos hace que primero veamos cómo se hacen las cosas para nosotros luego aprender a hacerlas, pero en esta, en esta interacción se pueden mostrar muchos productos que luego se pueden vender o muchos servicios que se pueden ofertar y eso nosotros, este, no, pues, realmente muchas personas que tienen este tipo de negocios no lo saben. Entonces, es una muy buena oportunidad para que, pues, para que echen a andar sus, 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 sus redes sociales, por ejemplo, ¿no? Todo esto nos ayuda para estar, como lo estaba comentando, un poquito más cerca de nuestros clientes, para que la gente sepa qué se trata, qué hacemos, cómo lo hacemos, dónde estamos, quiénes somos, quiénes son nuestros clientes, este, qué tan bien sé de mi marca, qué tan profesional soy. O sea, es una oportunidad para que tú puedas mostrar al mundo qué es tu empresa, qué es tu marca, qué es lo que te hace diferenciarte de los demás. Y realmente esto, como plataforma, pues, funciona mucho para hacerlo de manera más rápida, pero también es bien importante tener el cuidado de hacerlo de la manera correcta, ¿no? Bueno, ahorita hay muchos videos que nosotros vemos que son los que, este, más le gustan a la gente cuando los vemos un poquito más orgánicos, como un poquito más hechos en casa. Pero eso no quiere decir que tú, como empresa, sea lo correcto para lo que tú hagas. Entonces, puedes tener una mezcla de esto, pero también tener una imagen, este, que la, que, que te permita que la gente te vea como esa empresa formada, esa empresa que ya tiene un respaldo para que le dé más confianza a tus clientes y, y, y puedan acercarse más a ti, ¿no? Esto es un, esto es un pequeño, este, platiquita de lo que, de lo que, de lo que sucede en las redes sociales. Entonces, no sé si hasta ahorita hay alguna pregunta, o todo claro hasta el final. Bueno, muy bien, continuamos. Como dice aquí, sí hay que ser vistos, esto es bien importante, ¿no? Pero nosotros, este, igual que nosotros, hay muchísimas empresas que están haciendo lo mismo o algo parecido. Acá lo importante es que nos elijan nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre que vean, este, una empresa u otra y cómo nos eligen a nosotros? Pues, este, enseñando la información correcta, mostrando lo que la gente quiere ver, mostrándonos como una empresa confiable, como lo, como lo, como le decía ahorita. Es importante no nada más, este, enseñar qué es lo que hacemos, sino enseñarlo bien, ¿no? Este, hay, 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 hay que atender a las personas de manera rápida. Pasa mucho, por ejemplo, que hay muchas clientes que se acercan con nosotros y nos dicen, oye, es que mis redes sociales sí funcionan, pero mucha gente no, no aterriza aquí. Y al momento de revisarlas, encontramos mensajes que tienen tres meses que, este, hay gente que preguntó, hay gente que preguntó hace una semana y nadie lo atendió. Y, y no es porque el, 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 la persona o el dueño o el que ve esta parte, el de ventas, no los quiera atender, sino porque simplemente no tiene el tiempo, no sabe. Entonces, muchas veces, es bien importante tener a alguien que sí lo atienda o, 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 o tener mucho que ver en este tema. Si ya estás manejando tus, tus medios digitales, sí tienes que atender a los clientes de manera rápida y correcta. Si no, puede ser al revés. Pasa mucho, como lo comentaba, oye, este, te estoy hablando para que me des un servicio o, 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 o para comer de tu restaurante o para contratarte como médico o como, o, o, o como contratista. Y no me contestaste. ¿Qué fue lo que hice? Pues le había al que sigue. Y el que sigue sí me contestó y me quedé con él. Esto pasa mucho. Entonces, sí tenemos que estar muy atentos una vez que, que, que lanzamos nuestros, nuestros redes sociales o medios digitales a atenderlos. Hemos tenido campañas de mailing, por ejemplo, que contestan y de repente el, 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 la persona encargada igual. Oye, pasaron semanas en que atendiera a la persona. Ya una vez que la atendió, pues obviamente el interés ya había bajado o simplemente ya se contrató alguien más, ¿no? Entonces, sí es un punto súper importante estar al, 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 al pendiente de, de, de todos los mensajes que están, que, que salen en estas redes sociales sobre todo. La gente necesita que se le atienda al momento. De hecho, es tan importante que todos estos medios tienen un, 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 una métrica para esto. Y ahí mismo te avisan, oye, esta es una, esta es una empresa que contesta rápido. Esta es una empresa que te contesta muy lento. Y aún, y, y, y estos medios a la misma vez te miden como empresa y tu publicidad, este, la, la, pero eso es un tema que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero ellos también te miden como empresa y hacen que tu publicidad sea más efectiva o no. Porque estos medios digitales dicen, oye, a ver, tengo miles de empresas que lo, que lo están queriendo hacer. Tú lo estás haciendo, pero si eres una empresa que no es, atiende a tus clientes, entonces te dejamos en segundo término con las empresas que sí los están atendiendo, ¿no? Esto lo hacen por medio de un algoritmo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí es muy, muy, muy importante, este, atender estos temas, ¿no? Los, 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 este, los mensajes que nos arrojan los, los clientes potenciales. En temas de redes sociales, ¿cuáles son las más usadas actualmente para, para promoción de producto? Este, tenemos Facebook, que sigue siendo la número uno a nivel nacional, a nivel mundial igual, sigue siendo el número uno. De ahí atrás viene, este, Instagram, atrás viene TikTok. En algunos casos y en, y en, y en algunas regiones, este, el, 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 hay, hay, hay otro tipo de herramientas, ¿no? Pero aquí, aquí, lo que viene siendo en, en nuestra región y sobre todo en nuestro, en, en nuestro país, estos son los, los, este, los más importantes, ¿no? También contamos con herramientas de, de, de YouTube, de, perdón, de Google, como YouTube, que ahí las campañas ya van un poquito más dirigidas a videos, este, puedes, puedes, puedes hacer videos un poquito más cortos, que no pasen de 15 segundos, con mensajes muy concretos. Muchos clientes nos dicen, oye, es que, ¿qué voy a decir en 15 segundos si no es nada? Pues la verdad es que nosotros les ayudamos a, a que, a que, a que, a que el, a que el, a que el mensaje sea corto, ¿no? Una estadística bien importante de, de, este, de todas las plataformas es que las personas ahorita no vemos un video cuando está muy largo, ¿no? Apenas que sea, este, un, un tema que nos interese demasiado. Pero para promover productos, lo más recomendable es que es un video alrededor de 15 segundos. Si lo, si lo tiras un poquito más largo, la verdad es que la gente no lo termina de ver. De hecho, la estadística más grande es, es, es que la gente ve los primeros 10 segundos del video y si no se engancharon, se salen, ¿no? Entonces es bien importante que los mensajes los hagamos cortos. Para eso utilizamos mucho YouTube, que es, que es a donde iba. Esta herramienta nos ayuda a que lanzamos los videos antes de que empiece un video para que puedas promover tu, tu, tu producto. Me imagino que todos los han visto, ¿no? Y mucha gente dice que los videos más odiados son los que están a la mitad porque tú estás bien metido en tu video y de repente sale el video a la mitad y dices, oye, me cortaste en inspiración. Pero la verdad es que todas estas herramientas son bastante valiosas, este, para, para promover el, el, nuestros productos. Y también es bien importante tener al día o con información completa la tarjeta de Google, que esta la puedes llenar en Google Mi Negocio. Es bien importante porque puedes poner, si ya, si a lo mejor no tienes una landing page, puedes usar esta tarjeta porque ahí puedes llenar toda la información de la empresa. Entonces, ¿dónde está? Este, ¿qué horario tiene? ¿Qué servicios dan? Puedes subir fotos, puedes subir un pequeño currículo, puedes subir toda tu información completa de la empresa si tú quieres. Y al momento de que tú lo buscas en, en, en Google, este, te puede salir, ¿no? Entonces, esta es una herramienta muy importante. Entonces, haciendo un pequeño resumen de, de cuáles son las herramientas actualmente que más nos funcionan para promover, este, todos los productos o servicios que, que tiene una empresa. Son Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Google Mi Negocio. Que me imagino que ya todos los deben de conocer. Y los que no, pues, este, si los invito a conocerlo porque es bien importante. En el tema de promocionar un producto, un servicio, hay tres reglas que son de oro, ¿no? Esto nos lo dicen, este, los, 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 pues, las personas de Facebook, ¿no? Que es muy importante, sobre todo ahorita que hay millones de personas haciendo lo mismo. Es, es como ellos seleccionan cuál es la publicidad que va, que va, que va a llegar primero o que va a llegar más rápido. Esto lo hacen por medio de un algoritmo, pero está basada en estas, en estas tres reglas de oro. La primera que nada es que tu, tu foto o tu diseño tiene que ser de calidad, ¿no? Tiene que ser algo que se aprecie bien. Se tienen que conocer los formatos para, para, para cada publicación, que esto se los voy a explicar un poquito más adelante. Pero esto es, es, tú tienes que centrar tu foto para que la gente cuando la vaya a ver, lo pueda, pueda ver bien la información que tú quieres vender, ¿no? Por lo general tiene que estar centrada un 20% hacia el centro y un 20% hacia abajo, hacia de arriba hacia abajo, ¿no? Y tiene que ser una foto de calidad. Si tu, si tu foto que estás subiendo está pixeleada, no tiene buena calidad, o, o, o así mismo, por decir, el diseño, Facebook al momento de subirte en la, en la, en la subasta, como así le llaman ellos, no te permite ser de los primeros en que, en que, en llegar a la gente a la que puedes llegar, ¿no? Sino que te deja un poquito rezagado. Igual, el, el mismo tema con el texto tiene que ser lo menos posible. No debe de pasar de un 20%, que es lo que nos están recomendando ellos directamente. Y yo creo que a muchos les ha sucedido, eh, cuando lo han intentado hacer, cuando tienen una foto con mucho texto, muchas veces no los dejan ni siquiera promocionarla, ni siquiera meterle dinero. Entonces, pero si llegas a pasar este primer filtro, si tu foto tiene mucho texto, no va a llegar a tantas personas como, como pudiste haber llegado, ¿no? Y a veces nos sucede que nos preguntamos, oye, este, promocioné tal publicación y llegó a tantas personas y publicé esta otra y llegó a muchísimo menos personas. ¿Por qué? Bueno, esta es una de las razones, ¿no? Porque sí, sí tenemos que cuidar mucho el, el, el material que estamos manejando a la hora de, de promocionarlo. Y el tema de la inversión es igual. Aquí, al, al momento está promocionando el producto. Siempre es importante estarle destinando cierto, cierto recurso para, para impulsar las publicaciones. Estas tres, estas tres, eh, te mites que les estoy comentando aquí, ellos entran a una, a una subasta, como le dicen ellos, y dicen, oye, tiene buena foto, no tiene mucho texto, está legible, y aparte, este, tiene inversión, llega muchísima gente. Oye, pues, a lo mejor tiene inversión, pero no tiene tan buena foto, se queda un poquito rezagado. Este, tiene mucho texto, la rezagamos un poquito más. Esto lo podemos ver, eh, bien claramente, por ejemplo, cuando hay fechas temáticas, o ya sea el 14 de febrero, el día del padre, el día de las madres. Muchas veces, este, estamos a 13 de mayo, por decirle algo, y de repente nos salen publicaciones de, de promociones, de, ya sea restaurantes o lugares, que sacaron su promoción, pero hasta ahorita nos está llegando. Eso sucede por estos tres temas, ¿no? Al momento de la subasta, nos dejaron un poquito atrás, ¿no? Hasta ahorita no sé si hay alguna duda, o algo que quieran preguntar. ¿Todo bien? Bueno. Continuamos. ¿Cómo obtengo mejores resultados en mis campañas digitales? Bueno, el secreto de todo esto, que realmente no es secreto, todo el mundo lo sabemos, está en la interacción. ¿Cómo logramos esta interacción? Dependiendo del, del, del tipo de negocio que tú tengas, este, tenemos que tener el material, eh, desarrollado de manera correcta. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy claro. En temas de restaurantes, los ángulos son bien importantes. No es la misma que tú veas, a lo mejor, una foto aérea, donde tú estás viendo la comida. Y dices, bueno, pues sí, 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 sí se ve rico, lo he probado, yo sé que está bien. O a lo mejor no lo conoces y dices, oye, pues, se ve bien la comida. Si tú usas los ángulos correctos, o haces que tus publicaciones cuenten una historia, de esta manera tú despiertas esa parte en los clientes en las que, si ya lo probaron, o si ya te visitaron como servicio, este, quieren regresar. Dicen, oye, ¿sabes qué? Es cierto, necesito esto. Hablando de comida, oye, se me antojó. Hablando de, si no has ido, dices, oye, pues quiero probarlo, se ve bien rico, ¿dónde está? ¿No? Por eso es bien importante manejar los ángulos correctos. En el caso de que tú, este negocio, no sea un restaurante, tus fotos tienen que contar una historia. Por ejemplo, en el tema de, tenemos clientes que son constructores, por ejemplo, y tratamos de englobar sus fotos donde estén contando la historia de lo que están haciendo. Si ya están por terminar lo que remodelaron, lo que edificaron, o a lo mejor lo que quieren contar ellos es que cuentan con material, este, con, con, este, con herramientas muy profesionales. Eso es, eso es lo importante, ¿no? Enseñar, enseñar a la gente lo que la persona quiere, quiere mostrar, o que lo, o, o lo que la gente que está buscando lo que quiere ver. ¿Qué es lo que quiere ver alguien cuando busca un producto? Oye, pues yo necesito un dentista. Entonces, tenemos que ver la manera correcta de nosotros. En una foto, proyectar esta parte. Oye, este dentista se ve el consultorio limpio, se ve que es profesional, se ve que sus servicios los da a tiempo, de manera correcta. Muchas veces no importa si se ve como que, a lo mejor puede ser un poquito más caro o no, porque la gente a final de cuentas va a preguntar. Y ahí, pues ya está la habilidad del cliente cuando le cae el, 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 pues el cliente potencial, ¿no? Pero siempre es bien importante que en las fotos que estén sacando, o en las publicaciones, cuenten una historia. Oye, muchas veces, este, creemos que con sacar una foto nada más, de que se vea el producto, así nada más, este, ya con eso va a funcionar. Y muchas veces pensamos, oye, es que no me está jalando mi red social, porque, y subo, este, cosas todos los días. Es bien importante hacerlo de manera correcta. Los ángulos, y esto se los comparto porque esto hace muchísimo tiempo, nosotros lo sabemos y la verdad es que lo compartimos con, con, con quien sea, porque, este, a nosotros nos interesa que las redes sociales de todo el mundo funcionen, ¿no? Entonces, sí, esto es bien importante. Mucha gente piensa que es necesario meterle mucha producción a las fotos para que se vean bonitas. De hecho, no. Ahorita, siendo redes sociales como tal, mientras más orgánicas se vean mejor, pero tiene que ser una buena foto. Hay que tomar, hay que tener mucho cuidado en los detalles, en los colores, como, como presentas, por ejemplo, el platillo, o como presentas tus servicios que das. Este, este, esa es, esa es la parte importante. Esa es la parte que engancha, ¿no? Este, hablando de, de otros temas, podemos hablar de los contenidos. Y los contenidos tienen que ser de calidad. No nada más se trata de estar vendiendo, 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 enseñando, enseñando, enseñando el producto, sino que también hay que darle muchas veces a la gente, este, algo a cambio. Darle, este, a lo mejor un consejo, darle un tip, darle algo de ti un poquito, que conozca un poquito de tu negocio, que sepa algo de, de, de tu vida personal, que sepa quién eres. Y bueno, obviamente no le vas a dar, este, tus datos personales, dónde es y esto, pero sí como, como, como producto, o como dueño de una empresa, o como, o, o, o dar un mensaje que la gente se sienta, este, que pueda hacer clic contigo, ¿no? Porque ahorita, este, las redes sociales nos sirven mucho para mover, este, temas de emociones. Entonces, estas emociones tenemos que buscarlas mediante ese medio. Tenemos que ver que la gente, viendo contenidos, diga, oye, esta persona no nada más le interesa vender, sino que le interesa que estemos bien. Entonces, a lo mejor si tú, si tú das un consejo, o si les platicas algo, no sé, si, si tienes una empresa, este, que haces muebles, y dices, oigan, fíjense que estoy emocionado porque quiero compartirles que vamos a desarrollar un mueble nuevo. Este, entonces, entonces la gente lo ve, lo ve muy positivo y se interesa mucho por, por, por tus redes sociales, ¿no? Y te empiezan a seguir. Y te, y más que seguir, le empiezan a tener confianza al producto y le tienen confianza a la empresa, que eso es muy importante. Eso se trata en las redes sociales, ¿no? De que, de que, de que la gente conecte. Muchos, muchos, este, negocios se pueden prestar para dar giveaways. Algunos no. Es muy fácil, por ejemplo, tal vez para, igual para el tema restaurantero, o si tienes un producto que a lo mejor puedes regalar y puedes hacer un, un giveaways donde interaccione la gente contigo. Este, pues hazlo, ¿no? Digo, es muy valioso. A lo mejor hay, hay, hay muchos, este, que no lo van a poder hacer como un, como un, este, como una empresa que construye. Pero, por ejemplo, hemos tenido experiencias. Ahorita, el mundial que acaba de pasar, por ejemplo, que trabajábamos con una, con una inmobiliaria, regalaron, este, una playera de la selección y la interacción se fue hasta arriba. A la gente le gusta mucho interactuar con la empresa, ¿no? Entonces, es bien importante, como lo comentábamos, este, una diapositiva atrás, pues estar pendiente de todo esto, ¿no? Ver qué quiere la gente, este, atenderla de manera rápida, crear una empatía con la gente que te está siguiendo. Este, y, pues, estar bastante atento. Muchas veces que he, que he hecho esto en un tema que otras, digamos, ahorita a principio de año se los comparto porque fue una experiencia, este, muy padre para mí poder asistir al, al, al Advertising Week aquí en, 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 en la Ciudad de México. Este, una, un, un exponente que tiene, pues, toda la vida trabajando en el tema de marketing. Está diciendo que ahorita, él notaba que para los dueños de las empresas era bien complicado recibir críticas de sus productos. Porque la gente no estaba acostumbrada. Anteriormente, lo que sucediera, tú vendías tu producto por los medios tradicionales y la gente, pues, si se enojaba, a lo mejor tenías un, un 0, 1800 o a lo mejor, este, te mandaban un correo, pero hasta ahí llegaba. Y ahorita la gente, cuando tiene una molestia, pues interactúa, este, de manera bien rápida y muchas veces de manera muy agresiva con el, con este, con, con, con tus redes sociales, ¿no? Entonces, tienes que estar abierto que esto va a suceder. O sea, hay que aceptar esas críticas. Si puede, si puede haber mejoras en este tema, bueno, pues, hay que mejorarlos. Si a lo mejor alguien se abarrió en el proceso de venta, bueno, pues, yo creo que hay que, hay, pues, hay que ajustar esa parte. Pero sí hay que estar abiertos, muy pendientes y sobre todo hay que recibirlos de manera bien positiva porque una vez que este cliente interactuó contigo, tienes una oportunidad para tú regresarle algo, ¿no? Este, muchas veces estas personas se quejan, este, buscando desahogarte, de desahogarse contigo, perdón, y de esta manera tú tienes la oportunidad de regresarles algo. No necesariamente quiere decir que les regales algo, pero sí a lo mejor una disculpa, una mejora, o sea, este, que se sientan atendidos y eso, quieras o no, muchas veces, este, tiene una reacción positiva en el cliente y hasta lo presume, ¿no? Y sabes que, fíjate que compré tal cosa o fui con tal cliente, fíjate que no me gustó esto, pero me atendió súper bien, su respuesta fue muy profesional, me atendió súper rápido, tuve una respuesta inmediata en el chat o de repente, fíjate que me habló, o sea, es bien importante porque de esta manera este, nos va a servir a mejorar como empresa, a mejorar nuestros productos, a, a la mejor, tomar cosas en cuenta que muchas veces no tomamos, ¿no? Como, como, como empresarios, entonces, este, es bien importante estar abiertos a estas críticas porque la verdad, la mayoría no estábamos acostumbrados a esto, la mayoría estábamos acostumbrados a, a tú vendiste el producto y ahí quedó y cuando mucho puede haber una queja, pero muchas de ellas no llegaban a nuestros oídos, ahorita sí es muchísimo más fácil que sí lo hagan. Entonces, pues hay que estar abiertos a estos temas, ¿no? Al, 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 al... Roberto. Al tema de las críticas. Mande. Sí, una pregunta. Sí, adelante. Ahorita que mencionas eso de aceptar las críticas, por ejemplo, en el caso de, de los hoteles, ¿no? Que es, eh, común, eh, cuando quieres tú reservar, hacer alguna reservación, ves las reseñas de, de la gente, ¿no? Y de repente, pues, ay, no, que muy buen servicio. Esos comentarios, eh, negativos por alguna mala experiencia que haya tenido esa gente. ¿Es recomendable ahí mismo hacer la retroalimentación o nada más quedan ahí los, los puros comentarios? O sea, como para que el cliente vea que sí le están, eh, que la demás gente, más bien, que visite y que ve esas reseñas, que vea que la empresa sí está dando atención a algún comentario negativo. ¿Qué, qué opinas al respecto? Pues mira, en, por ejemplo, en redes sociales, es una muy buena pregunta. En redes sociales pasan dos cosas, ¿no? Eh, muchas veces, la mayoría de las veces, cuando alguien se queja, te puede dejar una mala reseña, tú la puedes atender, ahí tienes que medirle, este, ver cuál es la gravedad del asunto. Y yo, lo, lo que yo recomiendo es, primero que nada, atender la, 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 la queja, ¿no? De manera directa. Oye, discúlpanos, este, pásanos un teléfono para atenderte, etcétera, etcétera. Muchas personas no te lo quieren dar, no te lo quieren dar, perdón, se vale. Ahí mismo se hace una, una disculpa. Y ya dependiendo del caso, pues decir, oye, en tu próxima compra a lo mejor, te doy un tal descuento o un simple, sabes qué, te prometemos que no vuelve a suceder, vamos a tener más cuidado con esto. Pero se sintieron atendidos, ¿no? Muchas personas citan el teléfono y si te lo dan, pues oye, oportunidad de ahorro, ¿no? Oye, porque hasta te lo puedes jalar como clientazo, porque me ha pasado, en muchísimas ocasiones, estas son las más. Oye, una disculpa, pasó esto, no te preocupes. Este, si el producto te llegó mal, te lo cambio. O, este, o simplemente, si no, si eso no es una posibilidad. Oye, créeme que vamos a tener más cuidado, este, pásanos tus datos, hacerle llegar a lo mejor una cartita de disculpas. Y créeme que esa es una, vas a tener una reacción positivísima sobre estos clientes, ¿no? Esa es una parte. La otra parte, que es la parte, pues no tan padre, es que también hay mucha gente que en redes sociales, pues que, pues que le gusta ahí estar diciendo cosas negativas, ¿no? Entonces, ahí lo, 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 si te soy muy honesto, la mejor manera de manejarlo es, atiéndelo, discúlpate. Si la persona esta, tú ves que está muy ensañada en hacerte daño, hazte para atrás, déjalo que tire todo. Mientras más alegues, es peor siempre, siempre, el 100% de las ocasiones. Porque ese tipo de persona lo que quiere es, 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 es atención, pero de manera negativa. Entonces, es déjalo que se desahogue. Y ya que se desahogue, este, trata de hablar con ella, pero ya que se haya enfriado, ¿no? Porque si te pones allá el tú por tú es peor, al final de cuentas, la mayoría de las ocasiones, ¿no? Si tú, si tú eres una persona que atiendes este tipo de quejas, siempre vas a tener más comentarios positivos que negativos. Y otro comentario, o sea, como algo adicional, es, tú cuando entras a una página y ves puros comentarios positivos, no te los crees. No hay empresa que no tenga quejas, no existe. Todas las empresas tienen quejas. Si tú ves, oye, esta persona tuvo una queja y la atendieron bien cordialmente, eso te da confianza para, incluso para, oye, yo sé que si sucede algo, van a responder. Oye, yo sé que sí lo van a atender. Entonces, eso te puede servir mucho. No necesariamente un comentario negativo es algo, es algo que te va a afectar en tu empresa, muchas veces te va a ayudar, ¿no? No sé si se respondió a la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Sí, de nada. No sé si alguien más tenga una pregunta sobre, sobre estos temas de las quejas, porque imagino que muchos las deben de tener. Aquí hay una persona que está haciendo una pregunta, Héctor. Dice, ¿cómo manejamos el tema de cotizaciones cuando la información es extensa? Muchas personas solicitan información en una publicación y no gusta que se responda por inbox. Ok. Y los comentarios siguientes se quejan que porque no se responde públicamente y se hace inbox. ¿Qué recomiendas en este escenario? En el escenario, en ese escenario, dependiendo del tipo de empresa, pero si tú tienes una cotización generalizada, pues la puedes poner ahí, ¿no? Pero si son cotizaciones que varían por, no sé, si tienen cosas que varían, ya sea el tiempo, ya sea instrumentos, ya sea dificultades que pueda tener, contéstalas por inbox. Si la gente se queja porque no le contestas por inbox. Si te soy muy honesto, la experiencia que hemos tenido en todo este tiempo son personas que por lo general no llegan a hacer una compra. Una persona que esté interesada te va a contestar por inbox, va a leer tu cotización. Si le interesa, te va a decir, llámame, porque cuando son cotizaciones, como las menciono, un poquito más extensas, quiere decir que son temas un poquito más este, de cuidadito, entonces te van a hablar, o sea, vas a tener una relación con el cliente. Si te están preguntando que les contestes en el muro, es nada más por, por, por saber, pero si tiene un interés real, siempre se van a inbox. Y eso te lo, te lo comento, digo, porque, por lo general así sucede. Es muy raro el caso que, que, que alguien que le des una cotización por, por el muro te, te, te vaya a comprar. Por lo general siempre se van al, al inbox. Sale, no sé si hay alguna otra pregunta. Ay, perdón, se me fue. Venme aquí. No sé si hay alguna otra pregunta, al, al, al respecto sobre quejas o, o cotizaciones también. Licenciado, el señor Roberto, quería hacer una pregunta. Adrián Roberto, nada más que le pido, que abra su micro, pero no lo abre. es que, se trataba, justamente de lo que él respondió, este, respecto a, de que no pasa el típico cliente, de que se engrana, y como que hoy es el día de, de, de pelear, y a veces ahí, que, que pasaría uno. Pero creo que él comentó, respecto a, de dejarlo que se desplaye, tú le comentas un poco, y, y, y no contestarle demasiado, porque muchas veces te puedes engranar con él, y no es lo ideal. Creo que eso es lo que contestó el licenciado. Es lo mejor. Sí, así es, sí es lo mejor. La verdad es que, muchas personas cuando buscan dañar, este, por más que te disculpes, o por más que les, quieras regalar lo que les quieras regalar, lo que quieras estar. Y, por ejemplo, me ha tocado, desgraciadamente, ¿no? Este, muchas veces, personas que dañan, llegaron y empiezan a, 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 a publicar en sus redes sociales, ven, la regaron y me están pidiendo disculpas, pero ni así, los voy a perdonar, el gran daño que me hicieron. Y la verdad es que el gran daño fue que, llegó a su comida, no sé, en lugar de, un chile trayendo dos, algo así, pues, entonces, la verdad es que cuando alguien sí quiera arreglar el tema, pues, te lo va a arreglar rápido y de manera cordial. Hay, hay gente que realmente lo que quiere es, a lo mejor desahogarse de un mal día, entonces, hay que, hay que dejarlos que se desahoguen, que pasen, que tiren, que, pues, ni modo, ¿no? Digo, también nosotros tenemos que tener más cuidado en lo que estamos haciendo, ¿no? Pero, dejarlos que, que se desahoguen, que se desahoguen, que se desahoguen, y a lo mejor ya que esté tranquilo y ofrecer, este, una disculpa, o si ya lo ofreciste, pues, ya dejarlo así como estaba, porque lo que quería no era tanto como que les arreglaras el tema, sino nada más soltar un poquito ahí lo que, lo que traen. Sale, vale. Este, ¿alguna otra duda? Mira, me encanta que me pregunten. Bueno. Una, una duda, en el tema de las quejas, recomiendas, eh, cuando ya quedan, por decir, en el FI o en la publicación, y que ves que no tiene sentido, que es ese tipo de gente que, que dices tú que, que se quiere desahogar solamente, recomiendas borrar, no sé cuál es el término correcto, pero hay una opción que se borra, pues, que, que ya desaparezca eso, o, o lo dejas ahí sin contestar. Mira, en el, lo que tienes que hacer ahí, así de manera concreta es, si es una de las personas que, que comentábamos ahorita, que estaban buscando nada más dañar, deja, deja, deja el comentario negativo, si es posible, tres días, una semana, déjalo ahí, porque si la persona ve que ya no está, haz de cuenta que le vas a echar un cerillito a la gasolina, ¿no? déjalo, ya que se le olvide, le pones, este, lo que puedes hacer es ocultar, ¿no? Ojo, hay dos maneras, si te puso en tu muro, lo pones ocultar, ¿no? si te puso en tu calificación, una vez más, este, te recomiendo que, que ahí la dejes, y que mejor busques, este, personas que hablen bien de tu negocio, ¿no? O sea, porque, que yo creo que van a ser los más, porque a final de cuentas, una vez más, este, nadie, si alguien revisa las calificaciones de una empresa, y las ve todas en, en, en cinco estrellas, pues la verdad es que nadie te va a creer, va a decir, pues claro que las que están mal, las borró, y si las borró es por algo, y a lo mejor tiene muchas, y, y ahí entra otra psicología en el, en el, en el cliente potencial, entonces lo mejor es, este, si es, si es en las calificaciones, ahí déjala, si a lo mejor puso un, un comentario algo fuerte, eh, pues, eh, trata de, de, de que se vaya para abajo con los comentarios positivos, y si es en el muro, espérate unos, eh, de entre tres y una semana más o menos, para darle a ocultar, si lo borras, le va, este, le va a salir, y, y, y otra vez, ¿no? este, cerillito de la gasolina, si le pones a ocultar nada más, este, tus clientes no lo van a ver, pero ya lo sigue viendo, entonces, no pasa nada. No sé si eso resolvió tu duda. Sí, muchísimas gracias, muy amable. Muy bien, a ti, muchas gracias. Roberto, perdón que interrumpa, ya estamos, este, casi encima del tiempo, no sé si nos falten, eh, más filminas por presentar. Sí, 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 pero bueno, me gusta. Si le aceleramos ahí poquito el paso, por favor. Ok, claro que sí. también es muy, a ti, muchas gracias. También es recomendado el, el uso de influencers. Esta parte, este, solo que tenemos que escoger, qué influencers son para nuestro tipo de producto, ¿no? No todos los influencers son para, este, para, 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 para todos los tipos de producto. Por ejemplo, me ha sucedido, este, un negocio de comida, no tan saludable, que me hizo, consigue matar a la influencer, pero tal influencer, este, lo que ella promueve, son temas super fitness, este, comida sana, etcétera, etcétera. entonces no va a cuadrar con lo que tú quieres hacer. Tienes que buscar el, 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 el influencer adecuado. Y muchas veces, este, aparte el influencer adecuado, el influencer que se ajuste a tus, a tus posibilidades, ¿no? Porque hay, este, hay influencers que te cobran 30 mil pesos por hacerte una, una campaña, pero hay influencers que te cobran, este, a lo mejor un poquito más locales, que te cobran 1,500, 2,000 pesos, este, 3,000, 4,000 de, y, y hacen un par de anuncios, y eso te ayuda a, a subir tus seguidores, este, a, a que más gente te vea, este, a promover tu producto, a que den más confianza, etcétera, 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 ¿no? Y, en, en, en este tema, pues el tema de la segmentación correcta es bien importante. Al momento de hacer, este, tus campañas, tenemos que segmentar a el, el, el público correcto. Por ejemplo, estamos dando un servicio, me voy a dar un ejemplo así extenso, o este, un servicio de carpintería. ¿A quién se lo voy a ofrecer? Si nada más estoy promocionando mis publicaciones abiertamente, pues, lo va a ver personas que la verdad no lo van a utilizar. Lo que yo recomiendo siempre es, ya sea, si son varias ciudades, nada más es una, este, hacerlo por, por, este, por, 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 por rangos por kilómetros. Tú agarras y segmentas una parte de la, de la población en tu ciudad y ahí lo pones. ¿Quién es la gente que te compra? Esto es bien importante que lo sepas. Oye, la gente que me está comprando, mis clientes potenciales, por lo general son, este, jóvenes de 25 años hasta, este, personas de 45 años. Ok, irnos sobre ese rango. Más o menos, ¿qué les gusta? ¿No? Pues, este, le gusta la arquitectura. Entonces, nos tenemos que ir por este lado, ¿no? Es bien importante la correcta segmentación porque si no, vamos a gastar mucho dinero y mucho esfuerzo en llegar a personas que realmente nunca nos van a comprar. Había un, les puedo dar un ejemplo, pues, este, un, un, una empresa que se encarga de, de, de vender temas farmacéuticos, por ejemplo, y la estábamos segmentando en Estados Unidos y esta persona me estaba comentando que quería tal segmentación, pero a la hora de hacer un pequeño, un, un sondo de mercado, nos dimos cuenta que las personas que realmente la están comprando son personas arriba de 30 años, que son mujeres y que son de, de 30, 65 años. La mayor parte son latinas, etcétera, etcétera. Nosotros por esa segmentación y así se fue para arriba, ¿no? O sea, el, el resultado se, se, se potencializó. Entonces vamos a la otra diapositiva. Este, bien importante, como lo he dicho, construir tu agencia, tu, tu presencia digital. Esta presencia digital, tú tienes que saber qué es lo que quieres hacer. Oye, yo quiero contar con, con puras redes sociales, Facebook, Instagram, este, a lo mejor voy a abrir un Twitter, qué tanto lo voy a estar atendiendo. Este, voy a, voy a, voy a estar subiendo videos, voy a hacer una landing page, voy a poner este, una, una página, web como tal formal, donde venga toda la información de mi empresa, etcétera, etcétera. Trata de ver que toda esta información conecte realmente con tu, con tu cliente potencial y lo que está buscando, como lo hemos platicado durante todo esta, todo este webinar, que realmente conectes con él. y, este, este, pues, si venderles, pero también que te sigan a ti como, como empresa, pues, que se hagan fan de tu empresa, que digan, a mí me gusta ver, este, cómo se maneja esta empresa, me gusta cómo contesta esta empresa, me gustan los mensajes, me ponen de buenas, este, me solucionan, este, una necesidad que tengo, que la verdad, este, me choca estarla atendiendo, pero, este, la necesidad, pero ellos me la solucionan súper bien, este, tengo tiempo con esta necesidad, pero, pues, no, no sé cómo solucionarla, di con ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que hacer click, pero aparte, hay que, hay que jalarlos a que nos sigan como redes sociales, no nada más como negocio, no nada más como producto, sino que realmente se hagan fan de lo que hacemos, ¿no? Este, y esta es la, la, la última, la última, Mónica, este, ¿cuáles son los tipos de campañas? Ya para, para, para dar algo aquí bien, bien amplio, ¿no? Tenemos, este, la, la más tradicional, que es promocionar una publicación, todo es una publicación que te gusta, de un, de, de un producto o servicio tuyo, que quieres que todo el mundo vea, pues le, le, le das promocionar desde tu feed, y segmentas y órale, sale. Esa es la manera cotidiana. ¿Cuánta gente la va a ver? Pues ahí vas a ver un, un este, un, un estimado, ¿no? Que, que el estimado, pues depende de lo que les comentaba al principio, la foto, el texturing y la inversión. La manera correcta de, o, o más eficiente, no la manera correcta, perdón, sino la más eficiente, es hacerlo por medio del, 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 administrador comercial, que, que, que ahí puedes accesar, dura, por medio de la flechita que está acá, en, en tu parte derecha arriba, que si gusta nuevo le podemos dar un curso de esto, también. Este, hacer campañas para recibir mensajes, en lo personal, esto, a mí me ha funcionado muchísimo con la mayoría de nuestros clientes, porque, es la manera en la que logras que ellos vean tu publicidad e interactúen contigo, ¿no? Ellos ven y con un solo clic ya te pueden mandar un mensaje, oye, quiero saber más, este, una recomendación aquí también, es bien importante tener tus mensajes automatizados, sobre todo los primeros, para que sepas bien cómo canalizar a tu cliente. Puede ser el primero, que él sea el más común, que era más información, que era más información, que era más de la empresa, o, quiero saber de tal producto, o, quiero una cotización. Entonces, tú y ella ya vas a ver cómo dar de seguimiento, o en su caso, a quién se le, a quién le vas a pasar esta información, ¿no? Para mí, esta es de las, de mis favoritas, es de las que más, más, este, resultados me dan, porque me ayuda mucho a interactuar con los clientes, me ayuda mucho a saber qué necesitan, qué quieren, este, qué quieren de la empresa, este, qué tan interesados están, bien importante, ¿no? Promocionar la página para conseguir seguidores, esta es, es buena sobre todo cuando vas empezando, pero por lo general, este, para conseguir seguidores, te ayuda a estar moviendo bien tus redes sociales, con buen contenido, estar promocionando, este, para recibir mensajes, pues una vez que lo vieron, les gustó, te empiezan a seguir, etcétera, etcétera, me estoy viendo un poquito rápido por el tiempo, este, recibir mensajes de WhatsApp, hay una, hay una, a mí también son de las que me sirven mucho, porque, este, cuando son sobre todo servicios un poquito más especializados, es más fácil para la gente, ver la publicación, darle click, y que te caigan a ti en el WhatsApp, ¿por qué? Porque así ya te quedaste con su número, ¿no? Que esto es bien importante, este, y ya tienes una comunicación súper directa con la persona por medio de WhatsApp, entonces, si tu negocio es más de servicios o productos más especializados, yo te recomiendo mucho que uses estas dos, no una u otra, sino las dos, la de recibir mensajes por Messenger, y recibir mensajes por WhatsApp, porque eso te va a acercar mucho a tu cliente, en el tema de redireccionar al sitio web, esto es cuando tienes, por ejemplo, una página web donde puedas vender, donde tengas un carrito de compras, o, este, por ejemplo, si tienes una escuela y tú quieres que vean cuáles son tus, este, tus instalaciones, qué cursos das, o sea, información un poquito más específica, yo te recomiendo esta, y una herramienta muy buena, sobre todo para, para, para productos especializados, es la de clientes potenciales, estas campañas te ayudan a que tú mandas un mensaje, y la gente se registra y te deja sus datos, tú puedes poner un cuestionario abierto, pero yo la verdad considero, o me ha funcionado más cuando dejas dos, o cuando mucho tres espacios, nombre, teléfono y correo, de esta manera, este, Facebook te está sirviendo como, como un tipo, este, prospectador, y te, y te, y con estas campañas, te hace llegar la información de tus clientes potenciales, para que tú luego les puedas hablar, de manera directa, oye, me llegaron tus datos por medio de Facebook, es bien importante, este, que, que, que le pongas tu anuncio de privacidad, no, para que la gente le pueda dar click, digo, por el, por el requerimiento que hay, y una vez, que ya tienen sus datos, ya les hablas tú directamente, entonces, ¿sabes qué? Este, me llegaron tus datos por medio de, de, de una, de una campaña de Facebook, o de Instagram, este, estás interesado en mis productos, ¿qué es lo que necesitas? Y es muchísimo más fácil el tema de la venta, ¿no? Este, en temas de, de productos un poquito más, 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 más este, más del día a día, como comida, etcétera, etcétera, pues, con el, con, con recibir mensajes y, y WhatsApp, con eso yo creo que te ayudaré bastante, sale, vale, pues, esto es todo, entonces, Roberto, aquí hacen una pregunta, Rodolfo Morales, ¿qué tan recomendable es usar herramientas de marketing, de automatización, para una empresa que va comenzando? Tienen presencia, pues, en varias redes sociales, WhatsApp, Instagram, Facebook, link. pues, mira, el, siempre es recomendable, ¿no? Ahí lo que yo te, lo que yo te diría, es que, tienes que, eh, ver cuál es el volumen de la información que estás manejando, todo eso, porque muchas veces no, no, no es tan barato, entonces, si vas empezando, yo te recomendaría, este, que automatizaras mejor tus redes sociales, y que utilizaras, hay muchísimos embudos en, en, en línea que son gratis, pues, entonces, tú los puedes enlazar, y con esos puedes trabajar, para que no te cueste, al principio, ya que tu volumen, ya sea, este, yo un poquito más alto, entonces, sí, sí, sí es muy recomendable, este, contratar una empresa, que te, que te automatice todo esto, y que te haga algo a tu medida, ¿no? Porque ya la, ya las necesidades van a ser muy diferentes, pero de inicio, sobre todo, por el tema del gasto, y, digo, a todos nos ha tocado, que vamos empezando un negocio, y traes un mundo de gastos, y, este, yo te diría que, que empezaras con algo, que no te saliera tan caro, si es, si es posible gratis, mejor. Muy bien. Vale, gracias. Otra pregunta aquí, de Luz Angélica Padilla López, dice, ¿qué opinas de las empresas, que utilizan la misma publicación, material, y o texto, en todas sus redes sociales? Pues, ¿qué opino? Bueno, el, el, el deber ser, es, este, que, que estés utilizando material diferente, ¿no? Porque eso, este, alimenta tu feed, la gente cuando te ve, este, ve cosas diferentes, interesa más, que es lo que comentábamos, un poquito más del contenido. Si usas una publicación, la misma publicación, estás metiendo, y metiendo, y metiendo, y metiendo, llega el momento, donde esa publicación, la misma persona, ya la vio tres, cuatro, cinco, seis veces, y ya ni siquiera te la va a voltear a ver, ¿no? En cambio, si las estás, si las estás cambiando, mantienes a la gente interesada, y a la gente, este, incluso, si ya vio una, y ya te consumió, le cayó otra, y a lo mejor está, ya no te compró el, esta persona directamente, pero la puede compartir, y dice, oye, ya me acordé de lo que te iba a decir el otro día, aquí está, ah, pero si tienes que mantener, a tu audiencia, este, muy atenta, porque del otro modo, se vuelve, muy cotidiano, se vuelve aburrido, este, la gente ya no te voltea a ver, entonces, si tenemos que tener, a la, a la audiencia interesada, entonces, mi recomendación, es que si lo estés cambiando, y que no estés utilizando la misma una y otra vez. Ok, muy bien, aquí tenemos otra más, ay, se me subió este, dice Rodolfo Morales, ¿qué opinas de las publicaciones bilingües, en el caso de una marca con potencial exportador, o en su caso ya exportadora? Ok, por ejemplo, este, depende mucho, de, por ejemplo, el, el, lo que comentaba hace un momento, esta empresa farmacéutica, está, al final del día, con la segmentación que hicimos, incluso los, los, este, los diseños, si van en español, porque lo estaban consumiendo personas latinas, y estaban ahí hasta el estado de Nueva York, entonces, este, los copies, o el texto que viene ahí, se traducen automáticamente, eso no es problema, pero, si tú quieres que tus publicaciones, este, si tú ves que van para, para, o sea, que los puedes utilizar en los dos lenguajes, lo que tienes que hacer es en las, en las, en los, en los diseños, utilizar palabras clave, que puedan, que se puedan leer de las, de los, o sea, que las puedan entender en inglés o en español, o por lo menos el mensaje, o por lo menos, este, la idea del, del, del diseño, y el resto de la información, lo puedes poner en el texto, que se traduce automáticamente, cuando la persona tiene, tiene su, su red social en otro idioma, esa es la solución más práctica. Ok, aquí dice, Jorge, buenas tardes, ¿de qué manera puedo aplicar una campaña digital, a un alojamiento de Airbnb? Ah, ok, eso es, eso es muy parecido a lo de los hoteles, eh, lo que tienes que hacer tú, yo te recomiendo, por ejemplo, ahí, que utilices, eh, de las herramientas que te puse ahorita, eh, que hagas campañas recibiendo mensajes en Messenger, otra en WhatsApp, y otra de clientes potenciales, donde vengan, eh, los, eh, fotos de tu, de tu, de tu lugar, aquí hay que tener un poquito de cuidado, porque tienen que ser fotos donde se, se aprecie bien el lugar, sobre todo, digo, ya sabemos todos, tenemos que tomar fotos donde se aumenten un poquito los espacios, donde se vea limpio, donde los colores te, te, te llamen, ya sea, a, al descanso, o te llamen a, 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 algo en la Tata, por ejemplo, entonces lo que quieres es que la gente vea el, el, el view, y a lo que a nosotros nos funciona con eso, es hacer un, promocionarlas como álbum, o sea, que no es una sola foto, sino que sean varias fotos en, en, en pequeños collages, y al final que venga una ficha, donde venga toda la información, ¿no? Donde venga, este, cuáles son los espacios, cuáles son los cuartos, porque lo que la gente va a querer ver primero son los espacios, y ya de ahí va a querer este, el detallado del, del, pues del, del, del Airbnb, pues del, del espacio en renta. Muy bien, muy bien, pues aquí te, te agradecen, eh, todos los, los participantes que tuvieron dudas, eh, que de manera muy sencilla, eh, se dio contestación a las, a las dudas que tenían, excelente expositor, debería impartir otro complementario, pues aquí te están dando, este, las gracias por tu participación, eh, por aquí también hacen el comentario de que si puedes proporcionar los datos de tu agencia, Roberto, este, pedirles ahí si en el chat pudieras escribir, eh, los datos de donde te pueden contactar también. ¿Bien? De hecho, se los voy a dejar aquí, lo, viene al principio de la presentación. Aquí está, aquí está mi correo. Ah, ok. Para que tomen nota. Ajá. y, muy bien. Y ahora, ah, bueno, una última pregunta ya para irnos, dice, ¿qué recomiendas en el caso de tener una cuenta general, pero que tanto distribuidores y sucursales abren sus propias cuentas? ¿Esto en otras ciudades? Pues, eh, se puede hacer, digo, eh, lo que pasa es que solo hemos, por ejemplo, hoy, tengo una, hay una, hay un negocio, este, yo no puedo meter goles, este, hay un negocio que tiene su página principal y tiene, son 40 y, son alrededor de 45 subpáginas, ¿no? Aquí lo recomendable es, este, que existan, no importa, eh, hay que tener nada más lineamientos que, que, eh, o las reglas bien claras con las personas que lo van a estar manejando. En este caso, nosotros manejamos todas las páginas, por ejemplo, para que no haya, esta información, este, mal utilizada, pero, pero si no tienes una agencia, este, nada más ten las reglas bien claras y trata de que la mayoría del contenido salga de la principal, para que todo sea un mensaje homogéneo, del otro modo, vas a tener mensajes medio, 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 este, desiguales. Lo que es una realidad, es que también hay, dependiendo del, del, del empresa o producto, eh, se manejan ciertos temas diferentes, dependiendo de las regiones, ¿no? Pero esos temas se valen, nada más que sí tienes que tener lineamientos de cómo se maneje la marca, cómo se manejen los mensajes, porque si no, eso te puede generar problemas en algún momento. y la, ahí, de cajón, tú tener el control de todas las páginas, o sea, no, no soltar el control a alguien de que, ah, es tu página, tú ábrela, no, o sea, tú tener el control, tú tener el control y que a lo mejor que ellos te la manejen, pero que sea tu página, porque es tu negocio, entonces, este, de lo otro modo, si no te arriesgas a que luego estén haciendo mal uso. Muy bien, pues muchísimas gracias, Roberto, la verdad que muy interesante todo lo que nos comentas, y aparte, pues la amplia experiencia que tienes en, en esto del marketing, creo que va a servir bastante a toda la audiencia que tenemos el día de hoy conectada. Vamos a, a cederle el uso de la voz a la maestra Moraima Yacin Campomanes, ella es subsecretaria de gestión de fondos y financiamiento de la Secretaría de Economía. Subsecretaria, adelante, si gusta activar su micrófono, por favor, para darnos el cierre. Hola, muy buenas tardes a todos, muchas gracias, Mónica, por coordinar y moderar esta sesión, y sobre todo, pues a nuestro invitado especial de hoy, Roberto Enrique Soto, muchas gracias por tu tiempo, por darnos este espacio en Webinar Puro Sinaloa, y compartirnos tus conocimientos sobre el marketing digital. Y como ustedes saben, estamos ya en la era de la tecnología, estamos ya en un tema de interactuar completamente con nuestros clientes, y con la sociedad en general a través de los medios digitales, de los medios electrónicos, y pues la pandemia vino a potencializar todavía más la necesidad del uso adecuado de los medios digitales, y quienes tenemos productos o servicios que ofrecer y que vender, pues yo creo que ese es el medio más adecuado para llegar a la gente. Yo cada vez veo menos personas leyendo un periódico, menos personas tomando una revista, incluso menos personas atentas a la televisión abierta, y todas las personas del mundo pegados a un smartphone, viendo todos los días qué es lo que está sucediendo. Entonces, quien no le entienda a que hay que estar ahí en esas pantallitas electrónicas al alcance de nuestro cliente, pues se está quedando atrás. Así es que muchas gracias, Roberto, por esos tips, alcancé a escuchar la última parte y todas las preguntas que te hicieron. agradecerles a quienes se conectaron esta mañana para poder estar atentos, capacitándonos y modernizándonos en estos temas, y a nombre de la Secretaría de Economía y del Gobierno del Estado de Sinaloa, gracias por confiar en webinar, gracias por seguir atentos a la cartelera de temas que tenemos para ustedes. No se los pierdan, síganse cuidando, nos quedan todavía muchos meses más de esta pandemia, de estarnos protegiendo, y nosotros seguiremos ofreciéndoles a ustedes muchos otros temas. Y Roberto, pues te invitaremos últimamente porque veo que hubo mucha expectativa y que te quieren volver a escuchar. Entonces, gracias por tu tiempo y por tu espacio y cuídense mucho. Me encantó saludarlos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Listo, Mónica, si quieres cerramos la sesión. Gracias a todos por su presencia y nos vemos muy pronto, Mónica. Gracias, los esperamos en el siguiente webinar. Buenas tardes a todos. Cuídense.